Tuvo una familia guaynense, de su hora guaynés, y a principios del siglo XIX, resulta que por su difícil situación económica se fueron a vivir a Nogales, en Nogales fallecieron los papás y quedó huérfago el hijo y se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos, eso fue a principios de 1900, y regresó a México una persona que hoy conocemos como el general Abelardo Luján Rodríguez, Abelardo L. Rodríguez, quien fue presidente de México y también fue gobernador de Baja California, gobernador en Sonora, secretario de la Defensa, muchas cosas más, contra toda adversidad, quitando de los pensamientos todo tipo de temor, todo tipo de irrealidad, avanzó y progresó hasta llegar a donde llegó. En el año 1933 promulgó la ley de perímetros libres que le permitiera a Baja California establecer comercio sin aranceles. Él ya había vivido una vida en una frontera, él ya había vivido lo que era que los bienes y los insumos del centro de la ciudad llegaran a costos muy altos y que los que fueran importados tenían precios que no podían dejar un estilo de vida digno en las fronteras. Por eso promulgó esa ley en 1933. Posteriormente, todo tiene un progreso, nada puede seguir igual. Posteriormente, en Ciudad Juárez, el empresario Antonio Bermúdez, junto con López Mateos, desarrollaron lo que era el programa nacional fronterizo. Programa nacional fronterizo, con una medida nacionalista para que se pudiera estructurar infraestructura y manufactura de productos en las regiones fronterizas y poder reducir las importaciones y poder manufacturar para la región y para el centro del país. Después, nos dimos cuenta también que lo mejor...